Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Light Platinum Nuzlocke Y bueno chicos, continuamos por aquí después del episodio de ayer Yo creo que ya no me puede pasar nada malo, es decir, creo que, o sea, ya estos 5 episodios, estos 5 primeros episodios Como han sido tan malos, deduzco que ya peor no puedo caer, evidentemente Ya entre lo del Charmeleon, entre lo de la confusión, la muerte de... Madre mía, o sea, la muerte de Milotic de ayer fue... O sea, fue de chiste, me cago en la cona En fin, si veis que parezco aquí el condón andante, el condón hecho youtuber Es porque acabo de venir de jugar a fútbol y estoy un poco sudado Y como quiero ver el Madrid, pues no me voy a duchar para grabar Y después que quiero ver el Madrid, me cago en la cona, así que nada En fin, vamos a grabar, vamos a jugar un ratito a Pokémon Light Platinum He estado farmeando fuera de cámara, además bastante, bueno, anoche estuve farmeando fuera de cámara Y ya tengo mis dos Pokémon fuertes a grandes niveles Evidentemente no tanto como nuestro Charmeleon, que ahora dejaremos en el PC, evidentemente, debido a las reglas Pero ya tenemos a nuestro Growlit a nivel 22, vamos a ver las estadísticas y todo De hecho, este Growlit, no sé si hoy va a ser Arcanine Porque no me acuerdo dónde estaba la Piedra Fuego Pero sé que puedo conseguir una Piedra Fuego fácilmente Lo que no sé es dónde, me cago en la cona Me lo habéis dicho un montón de veces, un montón de personas Pero no me acuerdo ahora mismo actualmente de por dónde era Pero bueno, ahí veis las estadísticas La verdad es que tiene mucho ataque, mucho ataque especial Más ataque especial, evidentemente Y además le falta poquísimo, poquísimo para subir al nivel 23 Básicamente porque le he leveleado un poquito más Porque me había quedado sin PP de Chicorita Me había quedado sin Ojos Afiladas Pero bueno, básicamente ha sido por eso Por eso que he estado haciendo lo del intercambio, intercambio, intercambio Y además, no sé si... Usé a Charmeleon un poco primero para el otro Pero bueno, básicamente he farmeado a Growlit y luego también a Chicorita Con Chicorita ha sido un poquito más complicado farmear Porque es tipo... Los combi eran tipo bicho Aunque los combi no tenían muchos ataques Y tenía el nivel muy bajo Así que en cuanto a Chicorita aprendí Hoja Afilada Y tal, pues fácil y sencillo farmear con Chicorita Y además también farmear con Growlit En fin, este Chicorita es bastante interesante No sabía yo que aprendía Reflejo Chicorita Pero sí que lo aprende Y fijaos qué pedazo de ataques tiene Síntesis, Polvo Veneno, Hoja Afilada y Reflejo Tanto síntesis como Polvo Veneno Pueden hacer una combinación realmente interesante E inclusive pudo pensar en quitar Polvo Veneno Y meterle Tóxico Yo creo que eso sería inclusive mejor que lo otro Así que no sé Decídmela aquí abajo en los comentarios Pero yo creo que sí Nos dieron la MT Tóxico Así que guay del Parago Vamos a ver las estadísticas de este Chicorita Que tiene mucha defensa y mucha defensa especial Poco PS, ¿verdad? O creo que tiene poco PS No sé cuánto exactamente Pero no, así bastante, bastante bien Vale, venga Vamos a ir al centro Pokémon No sé dónde tengo que ir ahora actualmente Creo que ya podemos pasar por donde nos deja En serio, maldito Comi de mierda Ascuas fuera A tomar por cua Vale, este puntito ya de subir a nuestro Growlit Nivel 23 Me habría dicho que por aquí cerca Por aquí cerca hay una Cago en los combi de los huevos Joder, si es que soy retarded Me habría dicho que por aquí cerca Hay una MT para Growlit Realmente interesante como lanzallemas Ojalá haya lanzallemas por aquí cerca Porque si no eso, vamos O sea, como Growlit pueda aprender lanzallemas Me voy a cagar en toda la madre que lo parió Vale, vamos al centro Pokémon A dejar a nuestro Charmeleon Ya en el PC de los muertos Me sabe mal, chicos Pero lo que hay O sea, si shit happened Nuestro Charmeleon Nuestro querido Charmeleon, nuestro querido Joel ha aguantado 5 episodios Y eso que tenía que yo creo que aguantar Inclusive menos Pero bueno, no pasa absolutamente nada Ahí está nuestro Charmeleon Y como acordamos Se tiene que quedar En la caja de los muertos Y una leche y mumu Lo cual Lo cual, lo cual, lo cual Se lo voy a quitar Espérate, no Voy a quitar la leche y mumu Hombre Aquí no hay que jatimar en gastos Take la leche y mumu Perfecto Y ahora sí Nuestro Charmeleon Se pira Para siempre Para la caja de los muertos Donde también está Nuestro querido Milotic Lo siento Milotic Pero en lo que hay Shit happens En fin, pues ya está Tenemos a nuestro Chikorita Nivel 22 Nuestro Chikorita Nivel 22 No evoluciona la Chikorita Porque quiero que lo veáis Aunque hoy creo Hoy vamos O sea, si puedo evolucionar la Chikorita Hoy la evoluciono Pero, pero, pero No voy a poder cambiar el layout No voy a poder cambiar el layout Porque estoy grabando al mismo día Y no da tiempo básicamente Vale, me habéis dicho Que la universidad Está al repartir experiencia Así que evidentemente Entramos en Vamos Si está al repartir experiencia En esta universidad Yo voy a muerte Que me cuentas Esta universidad está muy organizada Ahora mis amigos Están en el segundo piso Vale, ¿dónde está El repartir experiencia, colega? Esta universidad está muy organizada Ahora mis Es exactamente lo mismo Me ha hecho exactamente lo mismo Quien lleve esto Tendrá experiencia Aunque no batalle Oh, ahí está El repartir experiencia Me cago en la cona Perfecto, perfecto, perfecto Choca Choca, me cago en la cona Ahí está Vale, ya tenemos Repartir experiencia Que se lo vamos a dar Evidentemente a nuestra Chikorita Porque Chikorita Aunque me da bastante seguridad Creo que ahora mismo Por lo menos Farmeando Contra los combis Con los combis Y todo eso Me da mucha más seguridad Nuestro querido Growlite que Chikorita Además que creo que tiene Más chefs Ahora mismo Growlite que Chikorita Principalmente porque He farmeado más con Growlite Evidentemente En fin Tengo que estudiar Para trabajar en Nintendo Joder, en serio Pues sí que tienes que estudiar E inclusive aprender Japón Y me atrever a decir Aunque bueno, ya no tanto Me estoy haciendo una chuletilla Se está haciendo una chuletilla ¿Vosotros os habéis hecho alguna chuleta Algo de hacer en la vida? Yo hay que decir que no Vale, me voy a dejar hacer el retardet Tengo que estudiar para trabajar en Nintendo Joder, lo mismo me dice Porque me dicen siempre lo mismo ¿Por qué me dicen? Madre mía, que son gemelos No sé A ver, ¿me das algo más? Tengo que estudiar para trabajar Joder, ¿pero esto qué me dicen? ¿Siempre lo mismo o qué? ¿Pero qué es? ¿Esto es una broma o qué? Venga ya tío, una polla ¿Qué me voy a decir? Venga, se aceptan apuestas ¿Trabaja en Nintendo O se está haciendo una chuletilla? Venga, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Chuletilla seguro ¡Chuletilla! Y esto efectivamente Por cierto, hoy a las 8 Hay nuevo episodio de Kingdom Hearts 2 Y seguidme en Twitter Porque seguramente esta tarde Sobre las 4, 4 y media O las 5 Diré el hashtag Para que me hagáis preguntas Para hacer el vlog de las 9 y media Que quiero hacer un vlog Por los 300.000 seguidores 300.000 suscriptores Que he cumplido Y quiero hacer un vlog Evidentemente un poquito de feedback Siempre nunca viene mal Y quiero hacerlo Evidentemente Además me apetece Así que lo intentaré hacer Para esta tarde Así que seguidme en Twitter Y pondré el hashtag Para que me hagáis preguntas Desde allí No sé cuál va a ser exactamente Pero bueno, deduzco Si será algo de Fola 300k O algo No sé, no sé cómo será exactamente Pero bueno, en fin Hola, en esta universidad Se estudian los Pokémon iniciales De Jo... ¿En serio? Te voy a dar... Es verdad, me lo habéis dicho en los comentarios Me lo habéis dicho en los comentarios Me cago en la cuna Hostia, pues espérate, espérate, espérate A ver, tengo a Chikorita Tengo a Growlit Voy a coger a Mad Keep Joder, si lo sé farme a Mad Keep También me cago en la cuna Vale, no quiero a Trico Evidentemente No, lo siento No quiero a Mad Keep ¿Dónde está Mad Keep? No, no quiero a este Quiero a Mad Keep Mad Keep Vamos, dámelo, dámelo, dámelo Ahí está, efectivamente ¿Quieres a Mad Keep? Sí, quiero a Mad Keep Oh, pues no sabía yo Que me daban este Pokémon, la verdad Aunque me lo han hecho en los comentarios No sé, se me ha olvidado completamente No sé Vale, pues ya tenemos a Mad Keep ¿En qué nivel? Dime que está a nivel más del 5 Nivel 10 Bueno, bueno Una mierda Vale, vamos a quitar Vamos a quitar el repartir experiencia Chicos, ahorita vamos a darse a la Mad Keep Porque Mad Keep es muy, pero que muy interesante Como Pokémon O sea, Swamper Es un querido Swamper O sea, Swamper Pokémon de tipo agua-tierra Es más que interesante Además, si intenta aprender terremoto Sería inclusive más interesante Porque creo que Swamper Es más físico que especial Por lo tanto, los de que hay tipo agua En esta generación No son muy buenas Pero un terremoto Sí que golpea duro Y muy fuerte Vale, venga, vamos a ver ¿Tenemos que comprar algo o algo así Por el estilo era? ¿Me dejas pasar? Ah, ¿me dejas pasar o qué? ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Toma el regalo ¡Oh! Sí, ahí está Me regalan los zapatos Toma, te regalan estos zapatos Que con ellos irán más rápido ¡Gracias! Bien, me regalan los zapatos Me cago en la cona Vale, vamos a guardar Ahm El segundo gimnasio Es un Pokémon de tipo planta Ah, pues de puta madre Con Growlite De puta madre Sí, señor De puta madre Joder Sí, joder Vale, segundo gimnasio Es un Pokémon de tipo planta Por lo que el fuego Es tu mejor opción ¡Hombre! Tipo bicho, tipo planta Que suerte estoy teniendo últimamente La verdad es que me va a venir Para farmear a Chicorita Tanto a Chicorita Como a Moot Kid Me va a venir De perlas para farmearlo Sinceramente este gimnasio De tipo planta ¿Ya puedo correr? Sí, ya puedo correr Por Dios, ya puedo correr No me lo creo Una poción, una poción, una poción ¡Máxima poción! ¡Bien! Por fin algo de suerte Me cago en la cona Por cierto, aquí hay una cabeza Un boom Una cabeza Por aquí hay un árbol Para utilizar el golpecabeza Así que no me vendría nada mal De hecho voy a hacerlo Voy a sacar a Milotic rápidamente Lo siento, me sale mal, chicos Pero esto sí que puedo hacerlo Puedo sacar a Milotic Para utilizar el golpecabeza E intentar a ver si me sale un Hercross Ojalá me salga un Hercross Tengo alguna poción Porque una Pokéball Creo que sí tengo Pokéballs, ¿verdad? Tengo Ultraballs Sí, tengo tres Ultraballs Vale, voy a sacar a Milotic Aunque sea un poquito de prostituta de MO Si no puedo utilizarlo en combate Sí que puedo utilizarlo Para que haga el golpecabeza Y a ver si con suerte Me sale un Hercross Sería absolutamente increíble Y perfecto Que me saliera un Hercross O sea, si me sale un Hercross Me monto una fiesta aquí Que, vamos Ni Justin Bieber montando fiesta Justin Bieber Lo primero que se me ha ocurrido Claro que sí En fin, venga, vamos Vamos para arriba, vamos para arriba Mañana seguramente me corte el pelo, ¿eh? No, no prometo que mañana Graba el gameplay Cortándome el pelo O sea, con el pelo cortado Pero sí que casi, casi Que puedo prevenir Que el martes Sí que hay gameplay ya Con el pelo corto Además, creo que no me queda nada, ¿vale? La verdad es que Parece que lo tengo más corto así Pero si me lo quito Me hace todo esto Y se me pone súper grande En fin, ¿quieres hacer golpecabeza? Sí, quiero hacer golpecabeza Vamos, Kiwi Que me salga Hercross Por el amor de Arceus Vamos, Hercross 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Podría Puedo hacer dos cosas Una Utilizar polvo veneno Con Chikorita Lo cual es un problema Porque este Hercross Puedo golpear muy fuerte Y además es tipo bicho Y me puede hacer bastante popa Con Chikorita Aunque Chikorita Tiene bastante, bastante defensa Hay que decirlo Así que yo creo que no tendría Ningún problema Y envenenarle Se quedaría en rojo Sí o sí La cuestión está en Yo creo que de primero Voy a lanzarle una Ultra Ball Por si acaso Por si acaso Voy a lanzarle una Ultra Ball Y ya está Así que venga Ultra Ball Y a ver si con suerte Le capturo Ojalá Con suerte le capture Uno Dos Tres Vámonos A la primera Ultra Ball Sí señor ¿Dónde está la suerte El Foragorniana? Aquí está ¿Dónde están los hacks? Aquí están Después de cinco Malditos episodios de mierda Por fin Tengo un buen episodio Por el momento Va bien O sea por el momento Va bastante, bastante bien Me cago en la con esta Hercross Perfecto Vale, nombre a este Hercross Vamos a poner un nombre a este Hercross Hombre que si se lo voy a poner Hombre que si se lo voy a poner A ver Vamos a poner Episodio número cinco De Pokémon LP Nuzloc Madre mía Por fin, por fin Algo de suerte Tío, por fin No me lo puedo creer Vale, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Killiam Killiam Pulido Cruz Killiam se va a llamar Este querido Hercross Claro que sí ¿Dónde está la K? Aquí Killiam Killiam Nombre bastante épico Y este Hercross va a ser Va a ser chapo A ver qué ataques tiene A ver qué naturaleza tiene Para que me lo digáis en los comentarios A ver si me ha salido buena o mala Mi lote lo voy a dejar Porque paso evidentemente De volver otra vez Entre Pokémon y tal O sea, no quiero perder tanto tiempo Vámonos A ver Madre mía 46 de ataque ¿Qué habilidad tiene? Esa habilidad brava Creo que aumentar ataque puede ser Porque tiene bastante ataque Plaqueja malicioso Con nada aguante No tiene muy buenos ataques Exactamente Pero bueno En cuanto aprenda Algún ataque tipo lucha Algún ataque tipo bicho Va a ser Va a estar rotísimo Esta rota es fantástica Puede ser la más bonita de todo Ah, sí? Pues muchas gracias ¿Tienes este Shiny o qué? Parece Shiny la verdad ¡Está! 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 Venga, que sí En fin A ver Vamos a ver Vamos a ver Voy con Growlithe Porque él sé que más seguridad me da Pero Ahora no sé de quién farmear La verdad A principio del episodio Voy a farmear a Chikorita Después he mandado un Mad Keep Y digo Pues bueno, pues Mad Keep Después he capturado a Herkos Así que Herkos En fin Lo siento chicos Pero no voy a poder actualizar el layout Es decir Lo que veis a la derecha No voy a poder actualizarlo Porque Requena Está de fiesta O sea Está en una maratón Que es de su pueblo Así que no puedo actualizarlo Así que lo siento chicos Perdonadme Pero mañana todo estará actualizado Con Herkos Y con Mad Keep E inclusive con Growlithe O con Bailiff No sé si hoy voy a poder evolucionarlos Pero bueno ¿Dónde está la Piedra Fuego? Creo que está en Central City Aunque no estoy muy seguro Pero bueno, en fin Vengo a entrenar todos los días O sea, lo único que puedo destrozar El buen episodio que viene hoy O sea, el episodio de refuerzo Que viene hoy Es que se me muere algún Pokémon Y yo creo Que bastante complicado Porque tengo un muy buen nivel En fin Vamos con Asco Esa muerte Ataque rápido Pero lo que me quita Bueno, me quita bastante La verdad es que Ni Growlithe ni el otro Me dan tanta seguridad Como me daba Charmeleon Ya bueno Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero bueno Growlithe la verdad es que No está para nada mal Y cuando se convierte en Arcanine Va bien El problema de Growlithe Para evolucionar la Arcanine Es el siguiente chicos Que Growlithe sí que Aprende ataques Según va avanzando de nivel Pero si lo evoluciona a Arcanine Arcanine ya no aprende ningún ataque Bien es cierto que puede aprender Algún MT Pero ataques de por sí Por nivel No aprende ninguno Lo cual es un problema Bastante gordo Así que no sé cómo hacerlo No sé hasta qué nivel Evolucionarle Tendría que mirar Hasta qué nivel Aprende ataques O si merece la pena No evolucionarle Por algún ataque Que aprenda dentro de poco La verdad es que no lo sé Estamos en un útulo Así que hay que Tengo que mirarlo Tengo que mirar a ver Hasta qué nivel aprende tal ataque En fin vale Nivel 23 este Growlithe Ha evolucionado Ha subido nivel también Chucurita Chucurita perdón Mad Keep Creo que sí Nivel 11 sí Mad Keep nivel 11 Lo cual está bastante bien Vale seguimos con Ascos a muerte Vamos rápido Tailow Bastante fácil y sencillo Le mato de un Asquas De hecho Madre mía tú De un maldito Asca Es un Tranquil Nada Cuidado que Tranquil Es un Algo más problema Joder le he quemado Perfecto Kona Perfecto Hoy los hacks están a mi favor Hoy los hacks están a mi favor Lo cual es perfect Me cago en la Kona Que poquito me quita Bueno me quita poco Porque está también quemado Sabéis que al quemarle Se baja la mitad del ataque En fin Mad Keep Que vaya ganando experiencia Mad Keep va a evolucionar Hoy seguramente En cuanto evolucione Mad Keep Quito el repartir experiencia Y se lo doy a Chucurita Para que también evolucione Porque Yo creo que es casi más importante Que evolucionar la misma Chucurita Para que aumente Ese ataque especial Ese defensa especial Y me da también Bastante más seguridad De hecho Debería hacerlo Debería hacerlo Mira lo siento Mad Keep Pero antes de De que tú evoluciones Prefiero que primero evolucione Chucurita Porque no lo he evolucionado ya Y tenía que haberlo hecho Pero no lo he hecho Por Por no haceros el feo De que no veáis una evolución Que es Ya que no veis como farmeo Pero vamos a ver No habéis visto como farmeo Por el simple hecho De que De que era contra los combis Ese es un poco Bastante aburrido Es muy importante Esegurar el primer golpe Oh que me das Garra rápida Madre mía Pero esto que es Que suerte Cona de las conas Vale me da Garra rápida Lo cual no sé Que dárselo Supongo que se lo dará A Growlithe Aunque ya está Bastante jodido Vamos a dársela a Growlithe Vamos a dársela A nuestro querido Growlithe Ahí está Y ahí hay Uf Esos de ahí pelean Mierda Creo que tenía que haber Curado verdad Perdiste mucha práctica Pero hago uno ese placaje Estos son los de Pokémon Ranger Puede ser Creo que sí Moneari Defiéndete como puedas Dios Que súper combate Súper épico Van saltando Y saltando Y saltando Esto es lo de Pokémon Ranger Quiero recordar Crogum Buena pelea Uf No pude ganarte Hmm ¿Estos quién son? Hola chaval Me llamo Lunix Soy un Ranger Pokémon Y esta es mi compañera Solana Joder ¿Te imaginas que se llama Folana? Hubiera sido un LOL Bastante importante Hola encantada Acabo de vencer Perdón Acabo de vencer a Solana Pero voy a hacer luchar contra ti En serio Joder Vale tengo el Growlite a mitad de vida Y eso puede llegar a ser un problema A ver que ataques tienes Que Pokémon tienes Tendrá un Coragoon supongo Un Chinchar Vale Si tuviese Mazkip a gran nivel Pues diría Pues bueno Pero como no Pues como que no En fin Vamos con Mordisco A ver lo que le quita Más de la mitad Más de la mitad Y vale Digo lo mismo Oh no ha fallado Perfecto Digo lo mismo retrocede Como es Mordisco y tal Y somos más rápidos Vale Chinchar debilitado Perfecto Nuestro Growlite Da bastantes golpes Nuestro Growlite está bastante Bastante bien Vale Siguiente Croagoon Es que Si te digo la verdad No Que puto tipo es Croagoon Tío Es que lo digo totalmente En serio Que puto tipo es Croagoon Voy a mirarlo Porque Voy a mirarlo en plan rápido Croa Croagoon Que puto tipo es Croagoon Es tipo veneno Que Que tipo veneno es Vale El tipo veneno lucha Veneno lucha Por lo tanto Prefiero Aguantar con Growlite Hacer asco así Ya está Punto pelota No creo que tenga ningún golpe fuerte Como para matar a mi Growlite Deduzco y quiero Y supongo que Ahí está Vale Es que eran rojo Picotazo veneno No te envenenes Growlite Por favor No te envenenes Perfecto Nos he venenado Vamos Ascuas Hoy Hoy el día lo tengo bastante Hoy el día está bastante bien Yo creo que Ya como el episodio y tal Yo creo que ya Merece el like el episodio Con la suerte que estoy teniendo Y la seguridad que me está dando Este episodio Supongo que ya me da seguridad Para siempre Básicamente Vale Luxio Cuidado con Luxio No estaría mal sacar a Chicorita Aunque da un poco igual Venga vamos con Growlite Que es que me da seguridad Ya que le tengo ahí Pues no creo que ese Luxio Tenga el chispazo Y me mate de un golpeo A no ser que me haga un crítico Nivel 18 Aunque parece que pone 13 La verdad Me ha bajado el ataque Pero bueno Ascuas Me da un poco igual Que me baja el ataque A ver Vale Más del 20 de la vida Encima le quemo Perfecto Aunque bueno Chispazo y lo que sea Chispa A ver lo que me quita Chispa Cuidado 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 Vale Vale perfecto Ya está Ya está Combate ganado Ascuas Y este Luxio debilitado Perfecto ¿Cuánto te queda Para subir de nivel Chicolita? Le debe de quedar Bastante poquito Creo que le queda Bastante poco Vale Ranger Lunik Vaya que fuerte eres Hombre He farmeado Como para ser fuerte Me cago en la cuna Bueno Fola Voy a ignore Y te desafiará Jessica Ya voy a capturar Más Pokémon Adiós Fola Hasta luego Que sois novios O que sois hermanos gemelos O algo así por el estilo Tiene pinta La verdad Tiene bastante Bastante pinta Vale No sé si ir a curarme Con Growlit O seguir a mi rollo A ver ¿Esto qué es? ¿La mete 35? Uy Espérate que la mete 35 Creo que es lanzallamas Espérate que creo que la mete 35 En lanzallamas Y como sea lanzallamas Vamos 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 Que nos vamos He mete 35 Lanzallamas Ahí está Ahí está Chocales o 5 Chocales o 5 Por Dios Vale Vamos a dar Vamos a dársela Pero sin Vamos Pero sin pensarlo dos veces A nuestro querido Growlit Hombre Growlit con lanzallamas Es algo ya Bastante Bastante más serio ¿Qué quitar? ¿Qué quitar? Malicioso Baja la defensa Sí malicioso Yo creo Baja la Si baja la defensa me da igual Porque lo que quiero es que baje la defensa especial Así que malicioso Y punto pelota Me la pela Aquí estamos malicioso Y aprendió lanzallamas Que cosa seria lanzallamas Cosa muy pero que muy seria Vale Voy a poner a Chocorita al primero Porque aquí hay pescadores y tal Y yo creo que Chocorita con los pescadores Pues se siente más cómodo Tipo agua y tal Así que Vale ¿Qué me cuentas? Es extraño En este lago suele verse una sombra Como de una serpente ¿Como de una serpente? What the fuck ¿A pescar Pokémon? Sí ¿Por qué no? Bien Yo estoy aquí para enseñarte a pescar Empecemos Hay que esperar a que el Pokémon tire del cebo Y entonces tirar tú más fuerte aún Vale Uh Un Gyarados ¿En serio? ¿Me estás contando? ¡Wow! Un Gyarados Esto Creo que lo dejaré tranquilito Vale Me da la red buena Que es la caña buena evidentemente Bueno No es una red No es una caña ¿no? En fin Bueno esta es la red buena Con esta se puede atrapar Pokémon Bueno es Pokémon Vale Gracias Estamos en una ruta que ya hemos capturado A lo del Herkros Mierda Entonces no puedo capturar Ningún poco tipo agua Además Más Keep No Es que no me gusta tener un Gyarados En esta serie Porque siempre las tengo En los núcleos siempre hay un Gyarados Porque es fácil de capturar Es fácil de entrenar Y además un Gyarados Te da muchísima seguridad Pero creo que en Gyarados En esta En esta generación Creo que no es tan bueno Es decir Los tipo agua son todos especiales Y Gyarados es bueno en ataque físico Así que creo que no merece mucho la pena Vale Vamos con hoja afilada Vamos a jugar un poquito Con nuestro querido Chicorita A ver lo que me quita sorpresa Me quita bastante La verdad es que Chicorita Es Chicorita Uf Está haciendo hipnosis Lo cual no me mola un pelo Que haga hipnosis Vamos con hoja afilada A ver lo que le quita A ver lo que le quita Oh Crítico Ahí está Madre mía ¿Dónde está la suerte? Hoy es brutal Pero brutal Chapo Chapo Gracias Creador del hack Gracias Dios Arceus Que hoy me has dado mucha suerte ¿Qué Pokémon ha dicho? Son 6 Pokémon Ojo Me va a dar para farmear bastante Un Spiro Joder Qué suerte tengo ¿No? Qué suerte tengo Sí, sí Vale Uf Estoy jodido Vamos con lanzallamas Le he matado un golpe Evidentemente Lanzallamas Está a muerte Vale Kubon Con Chicorita Uf Cuidado Voy a tener que farmear O sea Voy a tener que irme a curar Lo que viene siendo ya de ya Vale Kubon debilitado Subes al nivel 23 Dime que sí Ahí está Chicorita nivel 23 Va a evolucionar a Bailiff Lo cual está Guay del Paraguay Bien Vale Nidora hembra Tipo tierra también Hoja afilada Hoja afilada No, no es tipo tierra Perdón Nidora Es tipo veneno puro El que es tipo tierra Es la evolución La tercera evolución Que es Nido Queen Nidora hembra Nido Queen Nidora macho Nido King Vale Budeo Con Budeo Cambiamos a Growlit No creo que tenga ningún ataque Para destrozarme Vamos con lanzallamas Ahí está Budeo debilitado 273 puntos de experiencia Y por último un fanfic Que Chicorita Con nuestro querido Hoja afilada Debería de poder con él Efectivamente puede con él Y encima sube a nivel 24 Subió a dos niveles Lo cual está bastante guay Da mucha experiencia La verdad a los entrenadores Así que Recomiendo Si estás haciendo Sabéis que el otro día Subí un vídeo De cómo descargar El Pokémon Light Platinum Y tal Si estás haciendo el Nudlock A mi paso Recomiendo que Leveléis siempre Con los entrenadores Porque tienen muchos Pokémon Y además farmea Y farmea es muy Pero que muy bien No recomiendo que farmeáis Con combis Lo digo totalmente serio No lo recomiendo Pero para nada Porque es que los combis Son muy pesados Y estás como 50 millones de años Dardando combis 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 continuamente Y es un poco Un poquito Un poquito Bastante bastante pesado En fin ahí está nuestro Bailiff Por fin Nuestro Chicorita Si ya era bueno Con Anja afilada Ahora va a ser aún más Con nuestro Bailiff Efectivamente Por cierto La síntesis la aprendí A nivel 22 Este Chicorita No sé Bailiff A qué nivel aprendí a síntesis Pero Chicorita A nivel 22 La aprendí En fin ahí tenemos A nuestro Bailiff Creo que nunca he tenido Un Meganium En nuestra En mis series En todas las que llevo De Pokémon Creo que nunca O casi nunca He tenido un Meganium ¿Cuánto llevo grabado? Vale 22 minutos Vale vamos a dejarlo por aquí Chicos Espero que os haya gustado Este episodio De Pokémon Live Platinum Creo que hoy merece un like Me cago en la cola Es que Qué perfección de episodio Por lo menos para mí Me lo he pasado divinamente bien Y espero que vosotros también He gritado más de lo debido Pero bueno En lo que hay Shit happens Así que Nada más A las 8 hay Kingdom Hearts 2 Y a las 9 de hoy Seguramente hay un blog Bueno voy a hacerlo Del Twitter Así que seguidme en Twitter Y hacerme preguntas por Twitter Pero bueno Cuando ponga el hashtag Porque es que Si me hacéis interacciones Es que son tantas Que no me da tiempo A verlas todas Y si es un hashtag Pues es todo más ordenado Y puedo Elegir las mejores Básicamente En fin miga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós